Estumo, Estumo es un soñador, Estumo es un enamorado de la música, Estumo es acción, Estumo es show, Estumo es sentimiento, Estumo es pasión. Queridos amigos sean bienvenidos al show con Estumo. ¡Errollombo! ¡Oye! Que viva el choye, el choye El choye, el choye Y el que no se te choye A mí si me gusta el choye Contigo estoy conforme Porque tú si me pones A vivir el choye Que viva el choye, el choye El choye, el choye Y el que no se te choye No te enamora A mí si me gusta el choye Contigo estoy conforme Porque tú si me pones A vivir el choye Ay, por ti Oye, la china donde sea Oye, mi amor, tú estás muy buena Eso me tiene la mañana Y yo por ti Me gastaste una plata ajena Porque tú eres tronco, Elena Eso me tiene la mañana El choye El choye es lo mismo Que tú llegas a Arroyoond Y encuentras la plaza llena Y llegas con una hembra Así bien ajustada Una hembra bien bonita Y te pases por el frente De todos ellos así Uno se le quiere salir al pecho Eso se llama sentirse en choya El choye Mis hermanos Que vive el choye El choye El choye, el choye El que no se te choye No te enamoras A mí si me gusta el choye Contigo estoy conforme Porque tú si me pones A mí si me pones Yo contigo mi vida Yo contigo mi vida A la paz Y con mi ni se digan Como yo Tú me tienes loquito Que no veo Esos ricos besitos Como tú Que vive el choye El choye El choye El choye El choye El choye No te enamoras A mí si me gusta el choye Contigo estoy conforme Porque tú si me pones A vivir en coña Arroyo 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 A mi querida María Hernández Mi alcaldesa Muchas gracias Y gran Jesús Villalobos Perrito Carlos Rodríguez Marlon Reales Y en mis mitos Raulito Mis hermanos Arriba Arriba Ay por ti Me gusta tanto la locura Porque como tú ninguna Me dio loco Tú me ves Yo por ti Llegaría hasta la luna Que te re buena Que locura Por eso fue que me enchoye Que viva la enchoye Me enchoye El choye El choye El choye El choye El choye El choye El que no se Te choye No te enamora A mi si me gusta la enchoye A mi si me gusta la enchoye Contigo estoy conforme Porque tú si me pones A vivir en coño Yo contigo mi vida La paz Sabroso Y tu a mi ni se Diga como yo Son pocos Mi tienda lo quito Que no veo A otra Estos ricos besitos Como tú Son pocas Que viva la enchoye La enchoye El choye El choye El que no se Me choye No te enamora A mi si me gusta la enchoye Contigo estoy conforme Porque tú si me pones A vivir en coño Oh 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 Buenas noches Rollón Un aplauso para ustedes Gracias